Hola a todos, estamos con Sebastián Cortés, que nos viene a hablar de su disco, que antes que hice en mi habitación, cuéntanos cómo te sientes con este debut. Pues súper guay, súper tranquilo y muy contento, la verdad, muy contento. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de composición y de producción de este disco. Pues, a ver, realmente fue, o sea, el proceso fue, o sea, ya lleva mucho tiempo, realmente hay muchas canciones que escribí hace más de un año, entonces realmente ha sido simplemente, yo tengo la suerte que yo me produzco y yo me compongo, entonces yo lo hago todo, entonces voy haciendo como una fábrica de estas en serie, en cadena. ¿Sabes? Pues estoy así. Entonces tengo muchas canciones ahí y dije, vale, pues voy a intentar hacer un disco con estas canciones, pero que tenga también un poco de conexión o que tengan el mismo rollo que las canciones, que algunas canciones que haya sacado, ¿no? Y que muestren un poco lo que estoy haciendo. Entonces, pues un poco eso, simplemente elegirlas y tal, y bueno, también dejar claro en plan, si te lo escuchas entero el disco, pues que hay un cambio significativo de la producción de las primeras canciones a las últimas. Pero precisamente por eso, porque yo he cambiado y he aprendido a producir, porque llevo como dos años ya produciendo solo, entonces esa es la cosa, ese ha sido el proceso. ¿Es un artista que se te distingue mucho por tu sensibilidad, por el estilo lógico que tienes? ¿Las tres últimas canciones del disco son muy diferentes a las que habíamos del resto? Sí, las tres últimas eran, a ver, espérate que lo tengo aquí, cuando estabas aquí nada demasiado por ahora y quiero un poco... Sí, sí, o sea, esas tres son justo las tres favoritas del disco, son muy diferentes. Bueno, no sé, quería, lo que te he dicho antes, quería que se demuestre así que en plan que ha pasado un año desde, desde, por ejemplo, la primera canción que fue Me da la vida y que hay un cambio en mí, como persona y sobre todo un... ¿cómo decirlo? Simplemente, pues eso, que yo he aprendido a producir hace nada. O sea, cuando saqué Me da la vida, que fue la primera canción en Solitora y que saqué, llevaba produciendo dos meses o tres meses, ¿sabes? Entonces ahí hay un cambio muy significativo, por lo menos a la última, por ejemplo, es que no tiene nada que ver, sino tan mucho que he aprendido. Es también atrevido, ¿no?, el producir de ti mismo. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que has acompañado el disco es cuando estabas aquí, que es una forma buena de combinación entre un indie pop así con recursos sonoros y que en el videoclip de la misma se resuelve un poco esa forma en la que empezaste, ¿no? Correcto, sí. La idea del vídeo, o sea, yo tenía muy claro que como era mi primer disco y tal, y quería que todo fuera mío, que nadie tocara nada, que sea total, 100% mío, ¿sabes? Que es un trabajo que a mí eso no me lo puede quitar nadie, o sea, no he tenido a otras personas ahí escribiendo conmigo ni produciendo conmigo, o yo he escrito y otra persona ha producido las canciones, no, las he hecho yo todas. Entonces quería también hacerme un poco homenaje a mí mismo y dije, tío, pues quiero que en el vídeo se cuente un poco, no mi historia, pero sí en plan todo lo que, o sea, cuando estabas aquí, ¿sabes? O sea, estoy aquí, en ese sentido, o sea, yo he empezado tocando en la calle, y luego que sí esto, que sí lo otro, que sí tal, y esto ya. De eso, o sea, quería demostrar eso. Sí, yo creo que se refleja muy bien con la canción y con el vídeo se refleja muy bien. Sí, sí, sí. A mí una de las cosas que me gustan mucho de tu disco es que, bueno, tenemos desde unas canciones un poquito más lentas a otras con algo más de ritmo, entonces yo creo que esa combinación es muy buena y está gustando mucho a otros fans. Sí, yo opino igual, además es que quería hacer un poco eso, el coger y hacer un disco que no... O sea, porque al final muchas veces tú te escuchas un disco de, yo qué sé, de una banda de rock y ya obvias que todo el disco es de rock, pero lo bueno que tiene esto es que es muy variado, ¿no? O sea, al final tienes, yo qué sé, un rock como la de Quiero Me Un Poco, pero es que a mitad de la canción de Quiero Me Un Poco, además hay como un drop electrónico muy diplo, muy Skrillex, muy tal, porque yo escucho mucho... Bueno, ya no, pero yo he escuchado mucho música electrónica y demás y luego, por ejemplo, también yo qué sé, la última canción empieza siendo una balada que luego acaba siendo, no sé, como un trap Airbnb simplemente por la forma rítmica, no por lo que dices, ¿sabes? Y luego acaba siendo un reggaetón o un reggaetón así más suave como en No Quiero Verte, balada, para llorar, solo me quieres cuando estás triste, aclarte también, no sé, es como que es muy variado y eso me gusta porque al final yo escucho mucha música y bueno, supongo que esa es la respuesta que quería dar. No sé si me equivoco, pero ya queda poco y volvernos a ver en este momento yo creo que la escribiste con la misma canción o seguida y que luego la partiste y la metas para incluir el disco. Sí, sí, en plan, eran la misma canción, o sea, realmente yo escribí ya queda poco y volvernos a ver, en plan, la 1 y la 6, lo que pasa que en teoría la 6 iba a ser la última canción, pero luego escribí la que es ahora la última, la de nada es demasiado, y dije esta tiene que ser la última. Y sí, era, o sea, la escribí, escribí una canción y la canción era, pues eso, se llamaba ya queda poco y lo que pasa que pues luego a la hora de producirla y demás le di un cambio y demás, pero sí, es la misma canción. O sea, no es la misma canción, pero es la misma canción, nacidos en no la misma canción. Igual, me gustan mucho otras canciones. Y bueno, tienes ya fechas de conciertos confirmadas, si no me equivoco que es 27 de mayo Madrid en la Sala de la Riviera, 6 de junio en la Sala Bass de Barcelona. Correcto. ¿Cómo los afrontas estos conciertos? ¿Cómo? ¿Cómo los afrontas estos conciertos? Bueno, los afronto, o sea, yo tengo muchas ganas de que llegue, pero los afronto no con miedo a cantar, pero sí con miedo a no llenar lo que quiero llenar, ¿no? En plan, yo llevo tocando en la calle años, he tocado en bares y he hecho conciertos y no ha venido nadie a verme, ¿sabes? Entonces es como un trauma que a mí se me queda decir, hostia tío, es que voy a tocar en la puta Riviera y, perdón, no sé si pueden decir, TACO, ¿sabes? Sí, lo dejas, no te preocupes. Sí, vale, vale, perdón. Voy a tocar en la puta Riviera, no sé yo si voy a llenar esto, ¿sabes? Que al final esa fue un arrucido y es como un hándicap para mí, pero es como muy heavy. Entonces, al final, es el único miedo que tengo, en plan, de salir a tocar y caigan cuatro gatos, pero por lo que ya me están contando, no va a ser así. Entonces yo estoy muy contento y tengo muchísimas ganas de tocar ahí y en más sitios. Te iba a decir que seguro que van a estar llenos, ¿no? Bueno, están yendo bastante bien, la verdad, mejor de lo que me esperaba. Entonces, sí, todavía no se ha llenado, no está soldado todavía, pero bueno, a ver cómo acaba eso, a ver cómo acaba la venta. Bueno, poco a poco, aún quedan días. Sí, sí, sí. Sí, ya no sé si estarás ya trabajando de las cambios que hiciste para este primer disco que has dejado fuera. Estás trabajando ya en un segundo disco. Sí, sí, y estoy haciendo algo que no había hecho antes, que es en plan, me estoy... Bueno, estoy intentando hacerlo, ¿sabes? Me está costando, pero estoy intentando juntarme con otra gente para escribir y para componer. Lo que pasa es que se me hace muy complicado porque yo no estoy acostumbrado a eso y no me termina de gustar, me parece un poco complicado, no me siento al 100% a gusto porque yo tengo que conocer a la otra persona y ver qué onda con esa persona y tal y cual. Entonces, eso, voy poquito a poco haciendo eso y bueno, pero mientras tanto yo estoy haciendo mi música solo y tal y estoy tirando para adelante, pero vamos, solo. Eso va solo y va muy bien, la verdad. O sea, están saliendo canciones muy guays y bueno, muchas ganas de ir a sacar algo, que por ahí saldrá algo en nada. Qué bien, qué bien, qué ganas de escuchar eso nuevo y de poder verte en directo en las próximas fechas que tienes. Muchísimas gracias por todo, mucho éxito con este disco, con los próximos y que ojalá estén en las salas enteras de conciertos. Muchas gracias, que agradezco mucho todo lo que dices y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad poder hacer este entrevista contigo y escucharte las canciones.